Ataque independiente con Pizano, que bien la hizo el zurdo, va Pizano, va a enganchar, Pizano, otra vez Pizano, mete Pizano, espera Albertengo, ¡Gol! 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 ¡Independiente! Apareció Lucas Albertengo, pero toda, toda la hizo el zurdito, la magia, el fútbol lo puso Matías Pizano, la colocó para Albertengo y allí está el goleador, Lucas Albertengo de cachetada y con categoría.